4. Sale a la luz otro de los vínculos del emérito. El nombre de Laurence de Bray ha destacado en los últimos meses en el círculo más cercano del rey Juan Carlos, desde que la periodista sacó a la luz Mi Rey Caído, la biografía sobre el emérito que toca las fibras más sensibles de su vida dentro de la corona. 5. Esta mujer ha sido conocida como una aliada para el rey Juan Carlos, ya que para la escritura del libro realizó varios viajes a emiratos árabes para conversar de cerca con el exmonarca. La escritora siempre confesó ser una gran admiradora del emérito español y no ha dudado en plasmar sus anécdotas en este libro. En efecto, fue la exclusiva acompañante del padre del rey Felipe en el avión privado que viajó desde Abu Dhabi a Vigo, según trascendió el año pasado. Ahora, se dio a conocer que la periodista acompañó al rey Juan Carlos en otro importante viaje. Se trata del homenaje que se realizó a favor de Mario Vargas Llosa en París. La oportuna invitación de Mario Vargas Llosa a Juan Carlos I, invitado de mayor rango a la ceremonia de ingreso del escritor peruano en la Academia Francesa, le permitió al rey emérito viajar a París junto a la infanta Cristina. Allí además se pudo reencontrar con su amiga íntima. El encuentro entre el rey Juan Carlos con Laurence de Bray quedó desvelado por una foto de Álvaro Vargas Llosa, hijo mayor del escritor peruano. Además, Nobel de Laurence de Bray y el rey Juan Carlos se conocieron en 2014, en plena abdicación del padre de Felipe. En ese momento, él tenía 76 años y ella 36. La relación que la escritora dice mantener con el monarca tiene más que ver con el clásico fenómeno fan que con una relación más cercana, según ella misma lo defiende. La escritora considera que el exilio del rey Juan Carlos fuera de España ha sido una decisión errónea por parte de la Casa Real. Además, asegura que esto solo ha generado que en toda España se siga hablando del emérito. Un rey solo sale de su país cuando hay una invasión o una guerra, pero no se le exilia para quitarse un problema de encima. Es evidente que él ahora no está, pero todo el mundo sigue hablando de él, y eso da una imagen rara de los españoles. Es apartar 40 años de la historia del país, sostenía en una entrevista como férrea defensora del emérito. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.